Sabíamos que iba a ser una obra que iba a generar este tipo de situaciones por lo compleja de la obra. Se adecuó a un plan de trabajo, pero bueno, se está evaluando porque dicen que no hay seguridad. Infraestructura está garantizando toda esa situación. Pero con los pasillos cortados, con pasillos de madera improvisados, ¿con eso se garantiza? Justamente esas son las medidas y los resguardos que se ponen, igual que la empalizada que se colocó en el frente de la escuela. Por eso, nuevamente iba a ir el inspector de infraestructura, va a conversar con la empresa, dos empresas que están trabajando, una en el interior y otra en la parte externa, que ya comenzó con los trabajos. Y bueno, después de esta evaluación veremos cómo sigue.